Las lluvias que se registraron el día de ayer en la mayor parte del territorio nacional ocasionaron algunos incidentes en la capital de la república, las que fueron atendidas por el Comité de Emergencia Municipal, CODEM. Zahid Bueso, portavoz de la Alcaldía Municipal, nos amplía la información. Gracias a Dios con estas lluvias solo han habido leves incidencias, como una caída de muros en la Colonia 23 de Junio, la más reciente, unas caídas de árboles la semana anterior en la Colonia Bioolímpica, que el mismo CODEM en conjunto con los bomberos y otras instituciones del Estado les han dado respuesta inmediata para evitar mayores desastres. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos también se trasladó a uno de los puntos para dar respuesta a otra necesidad. Así lo detalla el subteniente Elvis Munguía. Bueno, más que todo lo que hemos atendido por producto de la lluvia ha sido un corte de árbol, un árbol que ya estaba a punto de caer debido a que el suelo estaba muy saturado y el árbol también en una parte estaba seco, entonces se quebró de una parte. Este fue atendido en lo que es la Colonia América, que se realizó el día de ayer. Para evitar inundaciones en viviendas y comercios, situación que puede generar pérdidas de vidas humanas, la Alcaldía Municipal junto con otros entes del Estado emprendieron algunos trabajos preventivos. Esto detalló Hueso. Desde el verano a inicios de año, la Alcaldía Capitalina hace un trabajo preventivo de dragado y canalización de ríos y quebradas, esto con un doble propósito. El primero, evitar inundaciones en las zonas aledañas a ríos y quebradas y el segundo, permitir que esta agua fluya con normalidad y que no coadyuve a la proliferación de vectores como el que causa el dengue, zika y chikungunya. Entre las indicaciones que brindan las autoridades, recomiendan no tirar basura en los ríos y quebradas que están en las zonas cercanas a los mercados capitalinos y de esa manera evitar inundaciones. Desde Suyapa Medios y Notifides, les invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Fernando Colindres.